Esta tarde la Contraloría Departamental realizó la rendición de cuentas para el periodo 2017, 18 y 19, demostrando los resultados de la gestión en estos años en responsabilidad fiscal, cobro coactivo y los procesos encaminados al fortalecimiento de las capacidades y la participación ciudadana. Que los ciudadanos conozcan a cuánto han ascendido los hallazgos que han habido, si corresponden a la Gobernación, a la Alcaldía, a la Asamblea Departamental o a Aguas de San Andrés, en fin. ¿Cuál ha sido el número de auditorías que hemos realizado, el número de hallazgos encontrados, el monto de esos hallazgos, cuántos de estos han pasado y surtido el proceso de responsabilidad fiscal, en qué etapa de ese proceso de responsabilidad fiscal se encuentran? Es importante que la comunidad sepa el estado de los procesos para realizar un seguimiento a la gestión de la Contraloría Departamental en cuanto a la vigilancia del control fiscal. Tenemos más de 70 hallazgos con connotación fiscal que ascienden al orden de 11.000, 12.000 millones de pesos aproximadamente. Es la cifra más alta en los últimos 10 años que ha habido en cuanto a gestión de la Contraloría Departamental en lo referente a la gestión de las auditorías. En cuanto a Providencia, solo ha habido un hallazgo en la Alcaldía. Uno corresponde a la Alcaldía de Providencia por el orden de 150 millones de pesos que está relacionado con un adicional que se le hizo un contrato relacionado con los carnavales del año pasado. Y en términos generales, creo que ha sido un balance relativamente positivo para el municipio de Providencia en la medida en que de 76 hallazgos aproximadamente, solo uno tiene que ver con el municipio de Providencia. Con esta rendición de cuentas, culmina el Contralor Departamental su gestión en el municipio.